La familia Ponce convirtió su cocina en el inicio de un sueño, su pastelería. La madre con sus dos hijas unieron fuerzas para crear su pequeña empresa. Emprendedoras como ellas fueron capacitadas para ser más efectivas en la administración de sus negocios. No solo se ayuda a la mujer empresaria a generar nuevos puestos de empleo, a generar riqueza para el país, sino a devolvernos también nuestra autoestima y nuestra confianza. Porque ellas se vuelven ejemplo y tienen la obligación de ayudar a otras que vienen detrás de ellas. La Cámara de Comercio y USAID implementaron el programa Escala, que en su segunda edición graduó a más mujeres. De cada 10 emprendimientos que se desarrollan, 8 son mujeres que han emprendido negocios. Por lo tanto, para nosotros es imperativo ayudar a que más empresas lideradas por mujeres crezcan para convertirse en medianas y grandes empresas. El objetivo del programa es dar los recursos a las microempresarias para que sus negocios crezcan y generen más empleos. La capacitación duró cuatro meses y fue impartida por expertos en economía y negocios, pero también involucraron estudiantes de carreras afines para que dieran ideas frescas. Identificar esas necesidades que tiene la empresa y el experto y estudiante, dar recomendaciones y comenzar a implementar las estrategias que se han planteado en las reuniones. Con este programa se ha beneficiado a 26 empresas de los sectores de servicio, comercio e industria, reconociendo sus debilidades. Gabriela Sosa, Telenoticias 21.